Y en vista de que continuarán los aguaceros a consecuencia de una vaguada frontal, la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, mantiene los avisos y alertas sobre algunas provincias del país. Debido a las lluvias que han estado ocurriendo en los últimos días y las que se esperan continúen, la UNAMED mantiene aviso meteorológico por inundaciones a los residentes en zonas bajas, próximos a ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra para las provincias de Puerto Plata y Monte Cristi. Mientras, se mantiene alerta meteorológica para las provincias de Espallat, Dajabón, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Noel, Santiago, Samaná, Ato Mayor y El Ceibo.